La alegría envuelve a los trabajadores del Hotel Caracol en Santa Lucía, pues se han creado allí condiciones para ofrecer un servicio de excelencia y superar todos los planes de años anteriores. Hemos abierto con un hotel realmente nuevo, con un formato Bravo Caracol, que es el nombre nuevo que coge la instalación, y se ha reanimado toda la parte de animación, las áreas de servicio y ha remozado todas las habitaciones. Realmente el hotel ha levantado su categoría, nos estamos comercializando como cuatro estrellas, y hasta hoy hemos tenido una gran aceptación, una satisfacción increíble para los clientes. Hemos mejorado lo que es la capacidad de todas las áreas de servicio, desde el lobby hasta las áreas de piscina, bar de la playa, ranchones de playa, y el restaurante quedó realmente nuevo, es decir, un equipamiento nuevo que nos garantiza un buen confort y satisfacción en lo que es el área de AIB. Aportar el máximo a la economía del país es misión fundamental del colectivo del Hotel Caracol en Santa Lucía. Las condiciones están creadas para ello. Desde Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.